Saludos y complacencia con Víctor del Tiburón de la Cruz Pidan sus temas y los cantamos Y suscríbanse a Víctor del Tiburón de la Cruz Que si me encantas, no sé por qué, tú tienes dudas No te demuestro lo que yo siento Mis sentimientos, mis sentimientos Bella princesa de ojitos negros De pelo largo Eres perfecta Y tu sonrisa Que me fascina Que me fascina Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré Y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque fue así Porque fue así Algo romántico Para alguien romántico Y no es por hablar de más Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podía estar Pero yo sin ella no podía estar Porque me enamoré Y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré No me voy a arrepentir No me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí Porque... Porque fue así Lento, gracias Suscríbanse y no partan